Bien chicos, ya estoy casi llegando a los mil suscriptores, tengo 998 en estos instantes y decidí poner la camarita a grabar Ya para poder presenciar estos mil suscriptores, la verdad es que estoy muy emocionado, no creí llegar a los mil suscriptores en este mes De hecho no creí llegar a los mil suscriptores en este año, yo pensé que tal vez el otro año ya podría llegar a mil suscriptores ¿Por qué? Porque hice 500 suscriptores en un año, entonces tú no te esperas que en un mes ya llegues a los mil O sea, está súper loco esto, entonces ya como pueden ver aquí está el conteo, 998 y pues bueno, vamos a esperar a ver qué está pasando Chicos, estoy muy emocionado y pues aquí me está acompañando alguien que es Verónica Pérez, a ver, salúdame, ven un poquito para acá, dos segundos Ya, demasiado, ya Y aquí estamos esperando con ansias, el momento, el momento esperado Mil suscriptores, no se dicen fácil, son mil personas, imagínense mil personas Poco a poco, poco a poco se va poniendo buena la mierda Y a esperar, literalmente en estos momentos estoy mandando historias de Instagram para que se suscriban Chicos, suscríbanse por favor ya, 998, dos más, dos más, dos almas más Luis Vega, por favor, Luis Vega, simio, no mata simio Espero que con esto ya la gente se suscriba Dos más, dos más, dos más ¿Quién es que bailarlo? ¿Por qué o sea? ¡99, 99, 99! Ya estoy a uno, ya estoy a uno, ya estoy a uno, ya estoy a uno A llegar a los mil, ya estamos en 99 Esto se está poniendo buenísimo El ambiente se pone buenísimo Uno más, uno más, vamos, anhelen, anhelen Uno más, uno más, uno más Para llegar a los mil ¿Quién se suscribió? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Por qué están jugando con mis sentimientos? Con mis emociones No se suscriban, chicos Esta es la reacción de los mil suscriptores Mi primera reacción, próximamente voy a hacer la reacción a los diez mil A los cien mil ¡99 otra vez! Gracias, gracias Y después al un millón Espero llegar al un millón algún día Voy a hacer el video de preguntas y respuestas Porque obviamente vamos a llegar a los mil Así que esténse pendientes Y comenten en la foto que publiqué en Facebook Por favor comenten la pregunta que se les antoje Estaré respondiendo las más originales Las más atractivas Las más interesantes Yo digo algo Cuando este señorito llegue al millón de suscriptores Yo, Verónica Pebe Va a ir a México a visitarlo A ver si es cierto, eh Dice que va a ir a México Vamos a ver si es cierto Pero cuando llegue a ser al millón Así que tienes ¡Mil! ¡Mil! ¡Ya llegaron! ¡Mil, hijo! ¡No puede ser posible! Esto es demasiado bueno Es la emoción de llegar a los mil suscriptores ¡Muchas gracias! Quiero agradecer a cada uno de ustedes A mi familia A mis papás A mi novia A todos ustedes que se han suscrito a mi canal Amigos desconocidos Compañeros Etcétera Muchísimas gracias Ya somos mil suscriptores en el canal Y ya somos 999 ¿Por qué me hacían esto, chicos? No sean así ¡Por favor! ¡No sean así! Total Ya llegamos a los mil suscriptores, chicos Y la verdad es que estoy muy, muy contento Muy emocionado En unos momentos más Va a subir este numerito A llegar a mil Porque ya estamos súper, súper lejos Entonces, chicos Vamos a esperar a que llegue a los mil de nuevo Para emocionarme ahora sí bien Déjenme colocar la cámara ¿No? ¡Mil! ¡Mil, mil, 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 mil! Ya, ya hemos llegado, chicos Ya olvídense de todo el borlote Ya lo hice hace unos momentos Y pues, bueno Muchísimas gracias por todo Les agradezco La verdad Les agradezco bastante Y esto va a seguir en aumento En aumento En aumento En aumento En aumento Hasta llegar al millón A los diez millones Hasta lo que se pueda Todo esto gracias a ustedes Obviamente Porque yo no me puedo suscribir mil veces Obviamente Ustedes se han suscrito Y les agradezco Un montón Mi nombre es Luis Vega Y espero que este video Les haya gustado Al menos es mi reacción A los mil suscriptores Ya sé que no es mucho Pero pronto haré el video especial De los mil suscriptores Muchas gracias Y ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima!